Hola que tal, buenas tardes, espero que estén bien y antes que nada como siempre les doy las gracias por ver este video y elegirlo de entre otros que hay aquí en la red. Vamos a continuar un poco con esta orientación de donde estudiar lengua de señas mexicanas cuando estamos iniciando en este proceso de formación. Bueno, ya había dicho en un video anterior que hay diversas instituciones privadas, públicas o de gobierno y particulares que imparten estos cursos. Entre ellos pues había mencionado lo que es el curso de la fundación de Carlos Essim o de la fundación de la empresa Telmex que es Teléfonos de México. Y este curso como tal se publicó y se dio a conocer en el 20 de octubre del año 2021 a las 10 de la mañana, 10 y media, a través de la página de la fundación. Donde nos dice pues que en su plataforma tienen lo que es capacitarnos para el empleo, ofrece el curso de lengua de señas mexicana y pues aquí nos describe las características del curso. Así mismo que si deseamos tomar el curso, viene aquí un enlace donde podemos darle clic ahí, lo va a abrir y nos va a mandar a la página donde podemos tomar este curso. Una vez que damos clic ahí en el curso, pues ya hicimos el curso, al terminar el curso pues nos da un certificado digital donde aparecen nuestros datos, que es el certificado de estudios, acredita que tal persona, en este caso viene mi nombre, Heidenshut, aquí es la lengua de señas y aquí viene con su correo para comprobarlo. Y bueno, esto es para lo que ya terminaron, pero ahora ustedes están interesados en ver que contiene este curso. Este curso como tal es básico e introductorio, aquí tengo mi compañía. En este curso se divide en cuatro módulos, estos módulos pues como tal, aquí similar a lo que viene en otros cursos de esta plataforma o de la fundación, en la parte derecha tiene lo que es el plan de capacitación. Y aquí en este plan de capacitación pues vemos que se lo divide en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, dependiendo. Podemos irlo revisando uno por uno, pero aquí viene el listado general. Así a grandes rasgos, pues este, cada nivel se compone de diversas lecciones, de una, de dos, cuatro lecciones dependiendo del curso, el nivel del curso. Y aquí tenemos que el primer nivel se va a componer de una lección, la cual va a tener siete, siete temas, donde vamos a ver algunos rasgos distintivos de la lengua de señas y micana, el abecedario, los números, los colores, día de la semana, familia y saludos. Que es prácticamente lo que vemos en muchos cursos que particulares los venden a un precio muy exorbitante. Y aquí pues lo podemos aprender de manera gratuita. Así mismo pues viene lo que es una actividad que hay que contestar. En el segundo nivel, pues ya este nivel se compone de cuatro lecciones. Y en esta lección, esta segunda lección, pues vamos a ver los temas de cómo transmitir una idea, parte de cómo se maneja el tiempo en la lengua de señas y micana o en la gramática de lengua de señas y micana. El lugar, el sujeto, el verbo, ¿no? Cómo más que nada la estructura de la oración. Aquí viene también una infografía con lo que son vocabularios y unas actividades que se llaman acciones. Y cómo estructurar las ideas en lengua de señas y micana, que es otra actividad. Ya en la segunda lección, pues vamos a ver vocabularios como es comida, animales, espacios de una casa, la ciudad, estados de la república. Cuarta lección, pues viene lo que son las preguntas, la negación y afirmación. Cómo preguntan, antónimos, calificativos, frases comunes y construcción de oraciones. Posteriormente viene lo que es en el nivel tres. Entonces, vamos a ver, se compone de una sola lección. Y en esta lección vamos a ver cuatro temas. Lo que es la salud, algunas actividades profesionales como son ocupaciones, también vienen emociones. El uso de la tecnología para aprender. Es decir, más que nada, no se refiere al campo semántico de la tecnología, sino que se refiere a cuestiones que nos pueden apoyar. En la experiencia de algunas aplicaciones, ya sea auxiliares auditivos, videos y programas de cómpus. Lo que nos sirve para estas personas que tienen discapacidad auditiva. Aquí viene y viene otro poco de vocabulario. Posteriormente viene lo que es el cuarto tema. Y este además viene, es una sola lección. Que viene modales, ejercicios para las manos. Vimos algo similar en la temática del curso que imparte la Ciudad de México, el curso básico. Que ellos inician durante el primer módulo o primer parcial con ejercicios para la mano, para la lectología. Y esta cuestión también lo tiene un curso que impartió el Instituto Mexicano de la Juventud de Nuevo León. El que lo impartió a través de videos y también cuando empiezan este curso, inician con esta parte de los ejercicios para evitarnos alguna lesión física a nuestras manos o a nuestro cuerpo. Y aquí pues la importancia. Y así sucesivamente pues vienen los cursos y una vez que los termina el curso, vienen al final las indicaciones. Ahora, aquí en cada uno de los niveles, vienen también los temas que servimos, que vienen en la guía. Viene lo que es la lección 1, viene algún video explicativo. Y va aquí presentando el video, le damos clic en el manejo. Rasgos distintivos de la LSM. Y así cada uno de los videos que vamos a ir viendo con sus temáticas, que vamos a desarrollar. En este caso pues va a mostrar, ustedes que lo van a iniciar o lo van a hacer apenas, no les va a aparecer este error. Bueno, este mensaje, que ya hicimos el número. Pero ahí va explicando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no tiene este curso o que podríamos llamarle cierta desventaja al curso? Que todo el curso como tal, los videos y presentaciones, pues está muy completo. Solo que aquí no participan personas físicas, sino que todo es con animaciones o dibujos virtuales. Entonces, esto tiene cierta desventaja a la hora del aprendizaje. Para los que somos oyentes y estamos aquí por alguna curiosidad, etc. Bueno, nos sirve para complementar culturalmente un conocimiento, no tener una visión diferente o saber qué son los principios básicos del lenguaje de señas. Pero es muy importante en el lenguaje de señas aprender o trabajar directamente, como en cualquier otro idioma. Hay que estar inmerso en donde se aplique ese idioma, donde se vive ese idioma. Y si de por sí, con las tecnologías de la información que nos acercan de videollamadas, es un poquito más complejo. Más aquí que las animaciones, pues son virtuales y no nos permiten observar ciertas expresiones que hacen las personas a la hora de estar asignando o comunicándose en señas. Esto es la única desventaja que yo le veo a este curso como tal. De ahí en fuera, como vimos en el plan de capacitación, es muy completo el curso. Tiene diversos, aquí vamos por niveles, uno puede avanzar a su propio ritmo. A diferencia de otros cursos que se imparten en la red, pues no es necesario conectarse a un horario fijo, sino que es asincrónico. Todo el material siempre está permanente ahí, solamente tenemos que entrar con nuestro correo, nuestro usuario y ir avanzando a nuestro propio ritmo. Y ahí se va registrando qué avance llevamos en nuestro curso. Y podemos repasar tantas veces, mientras la plataforma exista, las veces que queramos este curso y los temas que aquí se imparten. Ya que en algunos cursos que se imparten particulares, cuando se termine el curso solamente dan un tiempo para que uno pueda consultar en los materiales que aquí se encuentran. Y posteriormente ya después de un tiempo ya no podemos acceder a ellos, y si no hicimos un respaldo, pues como tal. Aquí este, la característica de la plataforma es que te va marcando, conforme tú vas viendo los paneles, te va cambiando de color. Aquí pues, vamos a ver, aquí le damos clic, ahorita la plataforma ha estado teniendo algunas fallas, como tal, que no carga bien los archivos, no se conecta muy bien. Pero, digamos, a grandes razones, pues lo que puedo decir es que el curso está completo. La única desventaja, pues digo, no hay personas sordas que estén impartiendo o no hay intérpretes que estén dando este curso, sino que uno tiene que saber español. Esto es una desventaja para las personas que son, que tienen, que son sordos de manera natural, genética, ¿no? Y es una desventaja porque en México existe una gran brecha en cuestión de analfabetismo, y las personas sordas, pues es un poquito más complejo. Porque de acuerdo a estadísticas de la INEGI, el total de mexicanos que somos el 1.3 son personas con alguna discapacidad auditiva. Cuando ese 1.3 lo convertimos a un 100% de personas que parecen discapacidad auditiva, tenemos que de ese 100%, solamente el del 30 al 20% tiene una educación formal en lenguaje de señas. Y el otro 80% no la tiene, sino que son señas que han aprendido en casa. Y muchas veces estas personas que aprenden en casa sufren ciertos problemas de discriminación, y no solamente sufren analfabetismo en cuestión de la aprendizaje de lengua de señas, sino que también sufren en el alfabetismo general de no saber leer o escribir, y mucho menos se les puede oralizar. Por tanto, aprenden ciertas señas nada más que son dentro de su entorno familiar. Esto pues ya implica un gran desafío para ellos, y este tipo de cursos pues en forma general, si ellos tienen esa dificultad de aprender lo que es leer y escribir, también se van a enfrentar a esta otra parte de lo que es el analfabetismo digital, de no saber manejar los sistemas de cómputo y algunas otras cuestiones que abarcan la informática, y el analfabetismo de la lengua de señas, pues es una situación muy grave, y de ahí también me interesa por estar compartiendo estos materiales y que mucha gente los conozca, aunque estos materiales no son míos, digo es importante hacer difusión, digamos, entonces este curso, en forma general, la desventaja que no está orientado para personas que no conocen lengua de señas o que no saben leer y escribir, ahí tendríamos esa desventaja y que son analfabetas digitales. De ahí en fuera, pues, digamos, para los que somos oyentes y tenemos, sabemos de ir y escribir, pues no se nos, y un poquito de informática, no se nos va a hacer complejo manejar esta plataforma. Ok, y hasta aquí lo que le puedo comentar de este curso, y le digo, pues ya al final, ustedes le dan su certificado, imprimen su circunstancia, y no solamente en esta plataforma encuentran este curso de lengua de señas, van a encontrar un sinfín de cursos que ustedes les van a servir de manera introductoria, si quieren aprender algo nuevo, o quieren repasar algún tema de algo básico, esta plataforma, pues aquí tiene diversas opciones, donde vamos a encontrar diplomados, capacitación de diversos temas, administración, energía, financias, agropecuario, servicios al cliente. De todas maneras, yo aquí en la parte inferior, les voy a dejar el link para que ustedes puedan consultar esta plataforma, tanto donde viene la presentación del curso, de la fundación, como de la página, donde ustedes pueden encontrar los diversos cursos, para que ustedes se inscriban, y entren con su cuenta de usuario, si no tienen una cuenta, pues simplemente tienen que crearla, e ingresar. Aquí también, para los que tienen esos conocimientos, porque saber manejar redes sociales, o manejar el Facebook solamente, no es estar preparado, alfabetizado, en cuestiones informáticas. Muchas veces, nuestros jóvenes y muchas personas adultas, no se quieren acercar a la tecnología, porque tienen conocimiento, y aquí también van a encontrar algunos datos, que les va a servir para aprender informática, y en cuestiones del tema de inclusión, van a encontrar algunos otros temas, como por ejemplo, esta discapacidad en la primera infancia, el aprendizaje de los adultos, y otros temas que yo creo que van a ser de su interés, si ustedes lo revisan a detalle, van a aprender muchas cosas de esta plataforma, que es de su fin, a ayudar a otras personas a adquirir un aprendizaje, a tener otra visión, y más expectativas, ¿no? Y la ventaja de esto, pues que, aunque esté una empresa particular, todo lo que está aquí, es completamente gratuito, y en algunos cursos, no solamente te dan el comprobante de la institución, sino que también te dan el comprobante, al reunir cierta cantidad de cursos, formas un diplomado, y así mismo te pueden dar un documento oficial, expedido por la Secretaría de Educación Pública. Ya ustedes van a revisar cada uno de su interés, y van a poder consultarlo. Aquí en la página principal, aquí está este morado que dice AB, es el logotipo del curso de lengua de diseños, también ustedes entran por ahí, le dan clic, y les va a abrir la página, y van a empezar su curso. Por el momento yo me despido, nuevamente, gracias por su atención hasta aquí, y espero que esta información sea útil, que estés bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.